en el estado de baja california el primor aprobó nuevos impuestos en el último día del año el narcopán pues bien cínico porque también hizo implementó en el pasado nuevos impuestos tanto al agua como que otra cosa compas acuérdense la tenencia compas el gasolinazo también ellos apoyaron el gasolinazo y ahora de los de morena pues también hacen lo mismo vaya el otro haciéndose pasar como los defensores no el narcopán y el primor pues ahí se van de la mano como les digo y los baja californianos lo tienen que pagar según mención animal político en el último día del año y con reproches de la oposición diputados del primor en el congreso de baja california aprobaron cambios en la ley de hacienda pública que incrementan impuestos a combustibles hoteles moteles casas de empeño impuestos sobre nómina y a plataformas digitales perdón de hospedaje los legisladores aprobaron un aumento del 5% sobre la base grave es grabable perdón de la venta de gas natural o derivados y el 2.5 sobre la venta de gasolina o derivados del petróleo esto lo explicó el primorenista juan manuel molina en su intervención en el pleno según el diario reforma los diputados de el primor justificaron este incremento que podría ser cargado a los usuarios al decir que es un impuesto de carácter ambiental también se estableció un nuevo gravamen de 5% a las plataformas de hospedaje como air bnb y otro del 5 y 7% hoteles y moteles en el estado detalló en el semanario z las casas de empeño también tendrán que pagar un nuevo impuesto del 20% cuando vendan un producto empeñado por un ciudadano se los van a fregar piensa no no de verdad esto es grave y se aprovechan se aprovechan de esta situación y obviamente pues de la orden ya saben de dónde viene la orden verdad compitas de un narcoempresario en animal político menciona que la llamada diputada del narcopan eva maría vázquez señaló que esta propuesta de nuevos impuestos fue un madruguete pues hicieron lo mismo con el agua y con la tenencia no se acuerdan y no apoyaron al gasolinazo no hizo eso el kiko vega y también los panistas aplaudieron y ahora salen a decir pues que no que fue un madruguete pues no estaba considerado en el orden del día que cínicos me cae de acuerdo con la llamada diputada la mesa directiva clausuró la sesión ordinaria del 31 de diciembre para inmediatamente iniciar una sesión extraordinaria que no estaba prevista sólo para aprobar estas iniciativas vázquez acusa que las iniciativas votadas y aprobadas por los del primor pasaron previamente por la junta de coordinación política por la comisión de hacienda ni por la auditoría superior del estado órganos que tuvieron que haber analizado las iniciativas por tratarse de impuestos menciona que también ni los propios integrantes de la mesa directiva conocían su contenido ya que incluso una de las integrantes se abstuvo de votar bajo ese argumento menciona a esta esta diputada cínica que nunca se presentaron formalmente las iniciativas ni conocieron su contenido en pocas palabras no se cumplió con el procedimiento y constitucional y legal que rige todo el proceso legislativo refirió la diputada según vázquez ambas iniciativas podrían entrar en vigor un día antes de su publicación pero en estos casos desconoce si contienen transitorios que permitan un espacio de tiempo para su aplicación lo único que conocen es lo que se leyó el día 30 la diputada plantea que en este caso que se apliquen nuestros impuestos del turismo del estado se verá afectado así como la industria hotelera y todas las personas que indirectamente dependen de ella para finalizar la narcopanista señaló que su bancada está analizando el proceso para determinar si impugnan la aprobación de reformas también lo haríamos porque nos interesa que la ciudadanía se entere de lo que está sucediendo y que sepan a quién se le debe todo este tipo de argumentos a coto pues lo mismo les digo les digo que nada más es un juego entre cárteles caray hombre a quién quieren engañar luego los del primor pues implementando lo mismo que hacía el narcopan obvio los cambios fueron aprobados por 14 votos 12 de ellos de los diputados del primor y 2 en contra de los legisladores elito pete de el otro cártel del movimiento ciudadano y eva maría vázquez del narcopan la morenista carmen hernández o la primorenista se abstuvo en la sesión extraordinaria también se aprobó por mayoría en incremento al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal mejor conocido como impuesto sobrenómina vaya quieren exprimir a los a los baja californianos de verdad si no salen a manifestarse en estos días no sé qué va a pasar sirvió lo de la movilización de mexican en 2017 entonces lo pueden repetir vamos organícense con esta medida se pasará una tasa del 2.43 al 3 por ciento de tributación en el impuesto que los empleadores pagan sobre el salario de los trabajadores y por el cual diversos sectores empresariales perdón manifestaron manifestaron hoy es que están en contra de acuerdo con cámaras empresariales como coparmex este impuesto vendría a afectar la atracción de inversiones a la entidad y por consecuencia la generación de empleos de viniendo en una pérdida de competitividad del estado o en el estado vean ustedes perdón me trabo porque estoy haciendo varios vídeos para el día de hoy jueves y así no se me vaya y que luego se me junten los demás por eso ahorita ando un poquito apurado pero a ver compas rápidamente primor o sea morena haciendo lo mismo que hacía el narcopan en 2016 y 2017 a través de kiko vega y ahora los del narcopan haciéndose pasar como oposición vaya chulada de carteles allá en el estado de baja california que siguen afectando infectando engañando simulando entre otras cosas a los baja californianos pues ya empiecen de ustedes pueden ustedes tienen el valor para organizarse y movilizarse entre esta situación porque les afecta a la mayoría en serio saludos compas no